Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para analizar el futuro de Dacia tras la llegada de Luca de Meo como nuevo CEO de la alianza Renault Nissan Mitsubishi. Desde que nació este canal os hemos ido contando todas las novedades de la marca rumana del grupo Renault. Os hemos ido adelantando novedades, haciendo predicciones e incluso desvelando secretos que tiempo después se confirmaron. Sobre el futuro de Dacia habíamos realizado un par de vídeos, pero estaban basados en la dirección y rumbo que imponía el anterior CEO de la alianza, Carlos Ghosn. Tal como os habíamos contado anteriormente, la intención del grupo Renault era que Dacia creciera en todos los aspectos, manteniendo su filosofía low cost. Las ventas de la marca rumana no paran de crecer año tras año. Bueno, este 2020 es muy atípico por todo lo que está pasando con el COVID, pero si hacemos un paréntesis, Dacia ha encadenado ejercicios consecutivos de crecimiento desde su compra por Renault. La filosofía de Carlos Ghosn era vender más y más, más volumen, y por eso aprovechando el empuje que daba Dacia a la alianza, nada más y nada menos que el 30% de los beneficios globales del grupo, la marca rumana iba a ser sometida a una importante reestructuración e inversión, con el objetivo de aumentar la productividad y ampliar mercados. La planta de Mioveni iba a ser ampliada para incrementar la productividad y la marca preparaba la llegada de nuevos modelos que ampliaran su gama actual. Sin embargo, la caída de Carlos Ghosn y la llegada de Luca de Meo han supuesto un giro radical en la política de todo el grupo. Para empezar, la ampliación de la fábrica de Mioveni se ha cancelado. Renault se encuentra en plena crisis, lastrada por unas políticas demasiado conservadoras y centrada en modelos pequeños, y la idea de Luca es radicalmente distinta. Renault presentará una imagen renovada en los próximos modelos y se centrará de forma progresiva en la movilidad eléctrica. Reducirán el número de modelos y estos serán más polivalentes. Ya no se buscará tener un catálogo grande con ventas globales gigantescas, sino que el objetivo ahora será vender menos coches, tener menos modelos, pero que estos sean mucho más aptos para más tipos de cliente y por tanto mucho más rentables. Dacia no se va a librar de la reestructuración, aunque en el caso de la marca rumana las directrices van a ser algo distintas, y personalmente algunas de ellas me preocupan un poco. Dacia ya cuenta con una gama escueta, basada en pocos modelos, pero muy polivalentes. Mismamente, el actual Sandero se sitúa a medio camino entre dos segmentos, y el nuevo modelo volverá a posicionarse en la misma línea. De esta forma será un vehículo de segmento B, pero con capacidades de segmento C, y abarcará a un público muy amplio. Pero, a pesar de que la gama es pequeña, se va a reducir aún más. Lejos de estar pendientes de la llegada de nuevos modelos como habíamos anunciado meses atrás, lo que vamos a presenciar es la desaparición del Logan MCV y del monovolumen Lodgy, que serán sustituidos por un nuevo SUV de 7 plazas. Este nuevo modelo supondrá un gran salto evolutivo, ya que estará basado en la nueva plataforma CMFB del grupo Renault, y probablemente será el encargado de estrenar la nueva mecánica ETEC híbrida enchufable. Hasta aquí este cambio me parece bien. El Lodgy y el MCV son modelos cuyas ventas, si bien no son malas del todo, están muy alejadas de las cifras del Sandero y el Duster. Así que optar por un crossover muy de moda en toda Europa, que pueda aglutinar las ventas de ambos e incluso atraer a un público nuevo que hasta ahora no encontraba opción en la marca rumana, creo que puede ser todo un acierto. Sin embargo, recientes declaraciones de Luca de Meo dan a entender que el diseño y filosofía de la marca se pueden ver alterados. Luca hizo referencia recientemente a que el diseño de los Dacia debe ser más interesante y que la marca debe buscar ser más ambiciosa. Aquí cabe la interpretación. ¿Pretende que Dacia deje de ser low cost? El diseño de Dacia ha estado siempre supeditado a la funcionalidad. Sus líneas y sus volúmenes no obedecen a las modas estéticas, ni pretenden comprometer la habitabilidad por un puro tema estilístico. Es cierto que Luca de Meo ha elogiado la tecnología ETEC de Renault y considera importante que se extienda a más modelos, Dacia incluida. Pero realizar cambios en los diseños para lograr un aspecto más atractivo puede resultar contraproducente. Dacia no engaña, no tiene diseños deportivos porque no pretende serlo. Dacia ofrece un diseño sobrio porque lo que sí pretende es ser un vehículo funcional, amplio y muy práctico. Si la marca empieza a trabajar más sobre el tema estético para lograr una imagen más moderna, entonces la percepción puede ser la de una marca con pretensiones que no ofrece lo que aparenta. Estoy de acuerdo con que el grupo Renault necesita un cambio de rumbo, sobre todo en los modelos grandes, ya que en los modelos pequeños y medianos la marca sigue arrasando. El Clio, el Captur y el Megane son súper éxitos. Pero Dacia funciona, Dacia crece y crece cada año más y su clientela cada vez es mayor y la rentabilidad de la marca low cost es innegable. ¿En serio merece la pena alterar el rumbo de una marca que funciona a las mil maravillas? No digo que no haya que hacer cambios, pero pretender alterar los pilares básicos que llevaron a la marca a ser la gran revolución de los últimos 15 años del automovilismo creo que es un tanto arriesgado. Si la marca se vuelve más ambiciosa correrá el riesgo de pasar a ser una generalista más y eso acabaría con la gallina de los huevos de oro. Vamos a ver cómo se materializa todo esto. ¿Podemos estar ante un futuro prometedor o ante un fracaso estrepitoso? De momento esto es todo. Os mantendremos informados como siempre de todas las novedades. Un saludo y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!